Juego de armas Pues bueno gente, aquí estamos en Call of Duty Black Ops 3 Estamos de vuelta en un jueguecito de armas Vamos a ver que tal se nos da Así que bueno, la verdad es que me apetecía el juego de juego de armas Este me parece más entretenido y divertido Así que vamos a ver como lo haríamos Y encima en North Town Es empezar a morir Eso Con eso te lo digo Bueno, ha caído Claro, te he visto, te he visto Un piñero Eh, eh Eh, eh Vale, ha caído como una mosca Y este también Muerto en combatillo Vale, me lo llevo No pasa nada por él Ahí va Olé Uy, es que me pilló Me pilló que se movió demasiado Vaga una madre que le trajo Espérate, espérate Cuidado Cuidado Uy, va Ostras tú, mirad que empezáis No 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 no... Ahora si No hay alguien que venís Yo sueño Ojo, no hay alguien que venís por aquí No, no hay alguien que venís No se para donde tirar a veces me vuelvo loco Aquí, aquí, vale Ojo Era de esperar Es que aparece por aquí Ahí está Vale, bien Ojo, ojo, ojo Aparece por aquí detrás No Ah, no, está arriba, está arriba, le vi Le vi Bueno, le vi arriba Ahí va Estaba ahí, estaba ahí Digo, yo tengo que estar allá arriba Ojo Ahora tengo que subir aquí Me van a liar Verás Verás Me jodáis Que las vais a quedar Oh, le di, le di, le di, le di Uy, qué buena, Nelly Espérate Ay, Star me hace un poco Vale, vale, le di, le di, le di Importante Vale Vale Ojo, espérate Vale, vale, vale Vale, ahora aparecen por aquí Es que No Hostia, esto ha entrado Ojo No Me cago en la madre Que lo parió Ah, era el último Lo estaba viendo Bueno, bueno, no ha estado mal No ha estado mal Me ha gustado la partidilla La verdad Ah Estaba ahí A ver si le puedo pegar yo un puño Sabéis De los juegos Sabéis Pero no Pero con el francotirador Matarlo Era muy difícil Quizá me tiene que haber movido de ahí Quizá Quizá me tiene que haber movido de ahí Pero bueno Ah, no ha estado mal No ha estado mal Vamos a hacer una partidilla más Así que Vamos Ya estamos aquí de vuelta Voy a decir que era este Que estaba haciendo cosas raras Vale, ya está Ya estamos de vuelta aquí En otra partidita De jueguecito de armas Y en Noctown Para rematar Si es que en Noctown Ay Veo Si no que la primera baja Es primordial Primordial Va a salir de aquí de frente Va a salir de aquí de frente Y me la va a liar bien pardilla Ahí donde muerde Ojo Estábamos todos con las pistolitas Las pistolitas de día Este no está jugando Esto te voy a llamar Aprovecho Hemos empezado muy mal Muy mal En el otro empecemos realmente chuli Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué pasa aquí? Estoy gastando Y balas como un loco Hostia Hostia Ahora eso lo ha matado a un niño Ahora si ya se lo ha matado Venga Venga Hostia Que se está formando Te va a aparecer por aquí Le voy a dar en tu objeto No Por aquí Eso Ojo Va a venir Va a venir Venía Venía Si que no la había He visto aquí Vale que me la ha quitado Espera que me voy a ir Vale Bien Gracias Vale Muy bien Estamos pegando aquí Una remontada De la siátrica Vale Seguimos Aquí como si nada Vale Seguimos Aquí como si nada Vale Te he visto Bueno te vi Pero ya no Vale Seguimos Ojo Ojo al datillo No vale No me Me cago Vale vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Te he visto Vale Me quedo atascado Ahí en la puerta No pasa nada Va a aparecer uno por aquí En tres, dos ¿No? Aquí Vale Si Si te vi Si te vi Si te vi Fas que te vas No Me dirijo a la extracción ¿Ahí ya está? Oh pues se queda Tercero Pero bueno Hemos hecho una mini Remontadilla Ahí en un momento Que hice una buena racha Pero No ha sido realmente suficiente Bueno Pues nada No está mal No está mal Pero No va a acabar El gameplay aquí ¿No? No acabará Hasta que Ganemos una partida Así que Vamos a por la victoria Seguimos en nuestra tercera partida A ver si Logramos La victoria absoluta Si se puede Una victoria épica Y vamos a silenciar Alguno A ver Ojo Ojo Que pueden aparecer Aquí en cualquier esquinilla Ojo 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 Por aquí Ahí lo llevan Machuelín Ojo Vale Es lo que pasa Cuando nos acercan De esa manera Ojo Me va a aparecer Para aquí Ay Yo Que le viene El coquillo Vale Perfecto Hay otra aquí No 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 Mierda 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 Esperate 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 Mierda Ay Estaba ahí Que no se daba ni cuenta El coquillo Ay Ojo Que va a venir Entre Dos Uno Coma En coma Muerto Vale Vale Perfecto Ah Bueno Vale Ya está Ay Me pillaste Infragante Amigo Me pillaste No llores No llores Por mi Vale Joder Es de las copetitas De las copetitas Vale Se nos pasa Cuando uno se asoma No te hubiera sumado Otro gallo cantó Y cantaría Y Mierda Me cago En todo Lo que se me viene Esperate 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 Atentos al Rata Eh Que si le vi Le vi Igual que a ese Le estoy dando Pero no No le doy Uno por aquí Otro por acá Lo tengo al lado Si lo he visto Algo que me ha parecido Digamos Hay una racha Bastante jodida Hostia Es que ahí estoy muy Descubierto Del pertal Ojo Que va a aparecer ¿Ves? Mira yo que si Pero la única manera Amigo Amigo Trompeti Venga ya está Ya está Cuidado que sigue vivo Míralo Venga Toma Ojo No me voy a quedar Por penchito Vamos Vamos El francotira El francotira Ven a ver Como se va a sumar Entiendo No Ojo Lo tengo a ir Ojo 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 No Hostia Ya 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 está Oh Espera Espera El francotira Vale La andareta Espera 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 Todo es posible Si lo he visto Espera Que me va a aparecer De poteta Si se lo sabía Es que lo sabía Que lo sabía Que lo sabía Que lo sabía Hostia Hostia Uff Que francotira Es lo peor Es lo peor De la historia Hasta que viene ese Y trascatrusco Trascatrisky Trascatrusco Ojo 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 Que puede pasar De todo Está el tío del cuchillo Ya Relamiéndose Está Relamiéndose Ya Esta arma Me gusta Uff Esa arma Es horrible Es muy horrible Esta arma Ese era el del cuchillo Tío Ese era el del cuchillo Ya está ¿Por qué? Bueno gente Quería una victoria No pido ser Pero ha sido muy divertido Me ha gustado Así que Si queréis más Me lo dejáis en los comentarios Vale Y podéis encontrarlo así Los juezcitos Ahorita no me gusta Bueno Cualquier otra misma vida Pero haciéndolo así Más entretenido Más divertido Más ameno Vale Que no sea mucho agobio Pero que sea A ver divertido Ya ha estado Una partida Que a mí me ha gustado Bastante Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Me lo dejáis en los comentarios Por favor Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego ¿Qué hacéis aquí? Dale like Suscríbete Es muy fácil Es un clic